Bueno, desde Cadena COPE siempre estamos promoviendo todas las acciones de que hace nuestra diócesis de Teruelia Barrazin y que hoy se nos ha presentado una gran oportunidad en la que muchas emisoras de la cadena puja por estar presente en la Semana Santa, lugar emblemático para hacer retransmisiones en cuanto a lo que consta en la Cadena COPE, justamente. Y pues este año nos han dado el honor y privilegio de poder realizarlo, hemos estado luchando para poder hacerlo, ya en los pasados estuvimos casi a punto de poder llevarlo a cabo y finalmente este año pues se nos ha dado esta responsabilidad y esta posibilidad de transmitir Teruel a través de su Semana Santa para toda España y para todos los oyentes de Cadena COPE. Es una forma de trasladar nuestra cultura local, nuestra forma de vivir la Semana Santa a todas esas otras Semanas Santas que por ahí son mucho más mediáticas, son mucho más famosas, no obstante que nuestra Semana Santa es muy importante en el patrimonio turístico nacional. Pues le vamos a ofrecer, ahora vamos a decir cómo vamos a participar en la Semana Santa, pero la Semana Santa en global pues ofrecerá a todos los que son celebraciones litúrgicas, procesiones, todas las emisiones en directo, ciertos coloquios sobre diversos temas que interesan. Va a ser muy intensa la cobertura, va a ser muy variada y completa. Y nuestra función, y ahora más le va a explicar Javier Cortés, que junto con María Basarte van a estar haciendo las dos retransmisiones que se nos han propuesto, que son las de Jueves Santo y Viernes Santo. Y bueno, Jueves Santo empezaremos justamente, la retransmisión nacional la empezaremos nosotros, abriremos a partir de las 18 horas. Aquí en Teruel nos podrán escuchar a través del 106.7 FM, que es nuestro dial, también a través de la TDT en el espacio de audio de emisiones de cadena COPE y también por la página web en www.cope.es barra Teruel, emisión en directo o barra nada, porque sería a nivel nacional, así que en esos momentos pueden escucharnos por la emisión nacional. Bueno, Javier ahora les comentará las dos retransmisiones, especialmente que vamos a hacer y las distintivas entrevistas que vamos a tener. Eso, detalles de la programación, de lo que vais a hacer, horas, días... Un apunto también a lo que ha comentado mi director, Ronald Nicolás, que la cadena COPE Teruel está creciendo, día a día estamos creciendo, ¿no? Entonces, para todos los que nos puedan ver por esta página web, significa también que a través del 94.7 FM para toda la zona de la comarca del Giloca, van a poder escuchar también nuestra programación de la Semana Santa de Teruel. Comenzamos el jueves santo a las 6 de la tarde, como ha señalado muy bien Nicolás, nosotros desde COPE Teruel vamos a iniciar una programación especial de Semana Santa que va a durar hasta el sábado a las 8 y media de la mañana. Iniciamos nosotros con la cena del Señor, muy importante los actos litúrgicos desde la Catedral de Teruel y lo que vamos a pretender en ese programa es ofrecer una fotografía radiofónica de lo que está sucediendo en la Catedral de Teruel, siendo muy respetuosos, como a nosotros nos gusta ser en COPE con los momentos litúrgicos que vamos a vivir, como es el amor fraterno, la institución de la Eucaristía y la institución del orden sacerdotal en este día del jueves santo y cuando finalice la retransmisión vamos a tener un programa especial hasta las 8 de la tarde, desde las 7 y 20 aproximadamente, también desde la Catedral de Teruel, donde queremos ofrecer a todos nuestros oyentes de España y del mundo entero a través de internet lo que es Teruel. Estará con nosotros el alcalde Manuel Blasco, estará Andrés Hernández, diputado de Turismo de la Diputación, estará Antonio Jiménez de la Fundación Santa María de Albarracín y como no estará nuestro obispo Monseñor Carlos Escribano. Queremos ofrecer lo mejor que tenemos de Teruel al mundo entero y queremos unir lo religioso con lo que es también turístico. Y luego ya tenemos el Viernes Santo, un momento muy importante, es la celebración de la Pasión del Señor, la muerte de Jesús y vamos a vivirla desde la Santa Iglesia Catedral también en directo para toda España, un momento muy importante porque será a las 5 de la tarde, venimos desde la conmemoración de la muerte de Cristo en una procesión de Granada muy importante, va Teruel y luego irá de nuevo otra vez Granada. Es decir que para nosotros es muy importante porque COPE Teruel se hace un hueco en esta programación especial de Semana Santa. Como profesionales del medio, ¿esto os estimula, os da más responsabilidad? ¿Cómo atacáis esto? Bueno, es una cosa para los que trabajamos en COPE que se hace el responsable de los santos oficios de Semana Santa tiene una responsabilidad enorme, pero también estamos muy ilusionados porque nosotros creemos en lo que se vive en estos días. Hemos tenido también una programación especial sobre la ruta del tambor y del bombo porque creemos que es bueno apoyar también esta Semana Santa y ahora lo que estamos apoyando es nuestra Semana Santa de Teruel a través de los santos oficios de Semana Santa y desde un marco incomparable como es Nicolás, la Catedral de Teruel. Significa responsabilidad, pero también mucho ánimo porque oyentes que están en hospitales en España, enfermos que no pueden salir de sus casas, trabajadores, taxistas que no pueden acudir a estos oficios religiosos, que desde COPE Teruel para toda España les estemos llevando estos días tan impresionantes, yo creo que merece la pena trabajar, ¿no? Un doble orgullo y en especial esta Semana Santa que va a ser la primera Semana Santa que va a celebrar nuestro nuevo Papa Francisco, así que pues doblemente, ¿no? La primera vez que Teruel puede participar de esta Semana Santa en las retransmisiones de Cadena COPE Teruel y a la par del nuevo Papa Francisco que nos acompaña en este nuevo evento que tenemos. Y no obstante, cabe resaltar que estaremos siguiendo todos sus pasos en las elevaciones que haga nuestro Papa Francisco.